Una iniciativa artística e inclusiva se inauguró el día de hoy en la Casa Universitaria Cacao y Chocolate. Con el objetivo de crear una cultura de inclusión, así como de hacer el arte accesible para todos, se inauguró este martes la exposición Arte Sensorial en la Casa Universitaria Cacao y Chocolate Cacha Cacao. A través de esta, se busca hacer el arte accesible para personas con discapacidad visual a través de procesos educativos, pues la interfaz de esta exposición involucra todos nuestros sentidos. Dicha iniciativa fue creada por estudiantes de segundo C de la Licenciatura en Comunicación y de cuarto A de la Licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la coordinación de la doctora María Guadalupe Sobrino Mendoza, profesora de la División Académica de Educación y Artes. Respecto a la preparación y retos que se presentaron para esta exposición, mencionó lo siguiente. Previo a nuestra exposición, igual tomaron un curso en cuanto a la elaboración de los marcos, entonces toda la idea era ahorrar lo más que se pudiera y crear las obras lo más reales posibles, en formatos grandes que no están acostumbrados igual a trabajar. Cada obra está acompañada de una pieza musical creada por Inteligencia Artificial que refleja las emociones y características de la obra, permitiendo una conexión profunda y multisensorial. Acerca de cómo surgió esta idea para volver accesible el arte para todos, Sobrino Mendoza comentó lo siguiente. Donde los estudiantes se toparon, por ejemplo, visualmente se ve atractivo, pero a la hora de que paso la mano no lo estoy tocando, no lo estoy sintiendo lo que yo quiero transmitir, entonces ¿cómo lo convierto? Entonces el uso de materiales fue otro punto, porque lo que ellos se imaginaban a la hora de pasarlo a texturas cambia, entonces ¿cómo transmitir esa sensación? Cabe destacar que la exposición Arte Sensorial estará disponible todo el mes de julio. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio TV, UJAT Noticias.